La diabetes y de lo que, cuánto complicó la salud de Víctor J. Penn, vamos a abordar justamente el día de hoy eso, la diabetes, el pie diabético, ¿no? ¿Qué consecuencias puede traernos en la salud cuando no la detectamos y la tratamos a tiempo? En varios hospitales del MinSA o de salud también hay unidades del pie diabético, quiere decir que es una problemática grande. Se lo preguntamos a Judith Quispe, que es médico internista y especialista precisamente en esta patología, el pie diabético. Doctora, muy buenos días. Mucha doctora, buen día. Buen día, muchas gracias por la presentación y la invitación. Sí, definitivamente el pie diabético es un tema de salud pública. Hay unidades integradas, ¿no? Pero como nosotros sabemos, nuestro sistema de salud depende de un nivel primario, secundario y terciario. A nivel primario es donde se debería de fortalecer la atención de los pacientes. Ahí acuden pacientes que todavía no tienen una herida, pues, muy grande, de repente con un pequeño callo. La gente minimiza la presencia del callo porque dicen que no es una lesión, no es considerada como tal. Pero el callo ya en muchos estudios internacionales, analógicamente con lo que es una lesión premaligna para el cáncer, lo es el callo para la amputación de un paciente con diabetes y pie diabético. ¿Por qué el pie? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Debería un diabético preocuparse de su pie? Porque siempre en el pie. El paciente con diabetes normalmente, no todo, digamos, no vamos a generalizar, pero por debajo de la rodilla se genera una disminución del flujo sanguíneo. Por otra parte, el paciente tiene disminución de la sensibilidad. Entonces, estamos hablando de un binomio fatal. Yo puedo caminar, si somos pacientes diabéticos, con pie diabéticos, sobre piedras muy calientes, sobre áreas muy calientes y no lo va a sentir. Puede tener una lesión extremadamente grande, con secreción purulenta, maloliente y no lo va a sentir. Muchas veces no siente dolor. Entonces, muchas veces el familiar o el hijo paciente, cuando ya ve que el zapato tiene esos cambios de coloración, acude. Pero no acude definitivamente por los cambios que ve, más no así por el dolor, porque un gran porcentaje de ellos tiene neuropatía diabética y ello lo puede llevar a la disminución de la sensibilidad de los pies. Por eso siempre tenemos que estar mirando, observando y revisando el pie de un diabético. En este momento, cada 20 segundos se está apuntando una extremidad en el mundo. Y cada 1.2 segundos se está generando una úlcera en el mundo. La información que les estoy brindando es información avalada mundialmente por muchos estudios de investigación. Usted hablaba de un callo, doctora Quispe, pero a ver, ¿es un callo, quizás un uñero, una uña más cortada? ¿Podría desencadenar la prestación para un diabético? Claro que sí. Muchos de los pacientes, por ejemplo, en este manual que es Cómo salve mi pie, uno de ellos... ¿Cómo dice? ¿Cómo salvo mi pie? ¿Cómo salve mi pie? ¿Cómo salve mi pie? Yo lo tengo. Gracias. Yo lo tengo. Por ejemplo, en este manual, uno de ellos es uno de los personajes, porque son cuatro personajes, Víctor, Pedro, Milagros y Juan, ¿no? Hace referencia a que tenía un callo. Simplemente tenía un callo, ya minimiza eso. Entonces, la idea es educar a la población, a los pacientes diabéticos con pie diabético y también la contraparte, ¿no? Nosotros, los médicos, evaluar al paciente, no cuando tenga la úlcera, sino realmente cuando esté empezando esas áreas donde veamos el callo. Uno abre el callo, quita el callo y debajo del callo ya, de verdad, lo que uno encuentra es lesión con tejido, hueso expuesto. Esto del paciente cuando viene y dice solamente vengo por este callo. No, no es simplemente un callo. Porque debajo del callo puede estar el real problema. Claro, y la pregunta que hacía es que a muchos de los pacientes lo que hacen es solamente me jale un pellejito. Me quité un pellejito a nivel de la uña y ahí desencadena todo el tipo de patología que podría llevar a una amputación. O lo otro, me corté las uñas. Y como los pacientes, algunos de ellos no tienen percepción adecuada de la vista, entonces se cortan las uñas inadecuadamente. ¿Debería ser un corte recto? Debería de ser, claro, uno de los mandamientos del paciente con diabetes y pie diabético es, por ejemplo, no debes caminar descalzo. El corte de las uñas debe ser recto. Siempre debes usar medias blancas. ¿Por qué medias blancas? Por lo que les acabo de explicar hace un momento. No hay pérdida de la sensibilidad, pero se dice creación purulenta, amarolenta. Lo primero que va a ser se nota en la media blanca, sin elástico. ¿Por qué? Porque si baja, definitivamente yo mismo me voy a estrangular la circulación que está venida menos. Tener mucho cuidado también con la elección del calzado. Básico, eso es fundamental. O sea, nosotros las damas a veces usamos zapatos en puntera que son preciosos, son bellos, son hermosos. Pero los dedos no van a cambiar. La anatomía de nuestro pie, pues definitivamente es así, no es así. Y la punta del zapato, la puntera del zapato hace que esa distribución de los dedos, pues lleven a una lesión. Igual la moda está tanto para género femenino como para género masculino. Y he visto todo. Redondeado. Redondeado, sin costuras externas, que no sea como mocacín todo cerrado. Tiene que ser un zapato que tenga... Y acudir al especialista, ¿no? Claro. Porque uno se puede cortar las uñas solo, pero si tienes pie diabético cada cierto tiempo es mejor que te vea el experto. O sea, lo que dice la evidencia es que debes revisarte los pies todos los días con ayuda de un espejo y cada tres meses. Así no tengas ningún tipo de lesión. Debes acudir a la evaluación. Si el paciente sabe que tiene diabetes y pie diabético, se sabe que si él es el capitán del equipo, trabajar en el equipo con el paciente, podemos prevenir. ¿Para qué? Para evitar las amputaciones. Y entonces se puede disminuir un 20 a 60% de la población. Doctora Quispe, muchísimas gracias. Ha sido Judith Quispe Landeo, médico internista y especialista en pie diabético. Busque las unidades de pie diabético en los hospitales, tanto de el MinSA como de salud. Ah, y hay la información inclusive. Muchísimas gracias porque eso es muy valioso. De verdad que la diabetes y el pie diabético es muy común en el ferro. Tenemos que llegar a una amputación que es dramática. Sí, claro que sí. 9 de la mañana con 17 minutos y ahora con mucho placer vamos a presentar nuestro...